Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Ya sabéis que podéis suscribiros desde aquí mismo si lo deseáis. Me encanta todo tipo de bizcochos, pero el que más me gusta de todos es aquel que lleva fruta. Y el que voy a hacer hoy de manzana, bueno, es el que más me apasiona y seguro que a vosotros os encantará también. Además, en este caso, lleva un extra de manzana con lo que lo hace aún muchísimo más jugoso. Un bizcocho suave y muy esponjoso. Así que no te pierdas el vídeo, porque además de estar delicioso, es muy sencillo de hacer. ¿Comenzamos? Aquí os dejo los ingredientes que vamos a necesitar. Ya sabéis que en la cajita de información justo debajo del vídeo os dejo el enlace a mi blog con la receta escrita por si queréis imprimirla. Lo primero que haremos será pelar y descorazonar las manzanas. Y las partimos en gajos de un grosor más o menos de medio centímetro. Cuando ya las tengamos, reservamos, mientras en un bol colocamos los huevos junto con el azúcar. Y empezamos a batir hasta que veamos que han triplicado de volumen. En ese punto, incorporamos la vainilla. Y también el yogur. Y seguimos batiendo. Una vez que veamos que está todo bien integrado, iremos echando el aceite poco a poco. Yo he utilizado un aceite de oliva suave, pero si lo deseáis podéis ponerle algún aceite de semillas. Seguimos mezclando hasta que echemos todo el aceite. Por último, tamizamos la harina junto con la levadura y la pizca de sal. Y la iremos incorporando a la mezcla anterior, pero en varias tandas. Echando la siguiente cuando veamos que la anterior está bien integrada. Y lo haremos con la ayuda de una lengüeta, con movimientos envolventes, ya que no nos interesa perder el aire que hemos obtenido. Cuando ya lo tengamos todo bien mezclado, lo siguiente que haremos será echar la mitad de la mezcla en un molde. En este caso yo he utilizado uno en forma de corona, pero podéis utilizar el que vosotros tengáis en casa. Pondremos spray antiadherente o un poquito de mantequilla con harina. Y como he dicho, echaremos la mitad de la mezcla. Alisamos un poco con la lengüeta y cubrimos con dos buenas capas de manzana. Cuando lo tengamos, echamos la otra mitad de la masa. De nuevo alisamos y ya solamente queda cubrir toda la superficie con manzana. Y ya solamente queda pincelar con un poquito de mantequilla todo lo que es la superficie de las manzanas y opcionalmente podemos espolvorear por encima azúcar moreno mezclada con un poquito de canela. Horneamos a 180 grados durante una hora o más o menos. Ya sabéis que dependerá mucho de vuestros hornos, sabréis que está hecho cuando adquiera un color doradito por encima y los bordes del bizcocho se separan de las paredes del molde. Una vez lo tengamos, solamente ya queda pincelar con una buena capa de mermelada casera de albaricoques. Os voy a dejar el enlace para que veáis lo sencilla que es de hacerla y lo deliciosa que está. Y tan solo dejaremos enfriar. Una vez fría, vamos a cortar un trocito para que veáis lo buenísima que se ve. Mirad qué pintaza tan buena que tiene. No sé si apreciáis la capa central con la manzana. Está súper jugoso, esponjoso y con un sabor exquisito. Así que como siempre os digo, animaros a hacerla porque este tipo de bizcochos son ideales para desayunos, meriendas, con un cafecito, en fin. Que está deliciosa. Y ya habéis visto que es muy muy sencilla de hacer. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dadle a me gusta, compartir con vuestros amigos y familiares. Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal, os invito a que lo hagáis desde aquí mismo. Ya sabéis que con esas tres acciones me ayudáis muchísimo a seguir preparando deliciosos postres. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos la semana próxima con uno nuevo. Besitos, chao.